Esta vez ya no vuelvo Ya lo ves, de tu ser me desvivo Y esta vez mi trabajo me cuesta Buscar otra gente para irte de fiesta Esta vez se me olvido extrañarte No soy juez y no voy a juzgarte Pero esta vez aunque mucho te duela Y yo estoy aprendiendo de tu propia escuela Esta vez son tus grandes amigos Otra vez mis mejores testigos De que Dios ya no sigo a tus pies Por lo menos mi amor Esta vez Esta vez se me olvidó extrañarte No soy juez y no voy a juzgarte Pero esta vez aunque mucho te duela Y yo estoy aprendiendo de tu propia escuela Esta vez son tus grandes amigos Otra vez mis mejores testigos Y de que Dios ya no sigo a tus pies Por lo menos mi amor Esta vez 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 Esta vez